Bueno, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes y está con nosotros la doctora María del Carmen Ramos Valdés. Ella es endocrinóloga con especialidad en diabetología. Bienvenida. Gracias, Polita. Y ya algunos años de experiencia. Sí, unos pocos, sí, más o menos. ¿Cuántos dedicados a la medicina? Hijo, unos 35 años, yo creo que fácil. En esos 35 años, ¿la diabetes ha cambiado el rostro? Definitivamente sí. Desgraciadamente hay más personas que viven con diabetes, pero la atención de los pacientes en la actualidad es diferente. O sea, ahora se pueden hacer muchísimas más cosas de lo que pasaba hace 15 o 20 años. Hace 15 o 20 años, para darnos una idea. Por ejemplo, no se podían checar los pacientes, no sabíamos cómo estaban, no podían hacer ellos ajustes, ahora pueden participar más los pacientes. Hay métodos, hay equipos que se les pueden colocar y no registra los niveles de glucosa con las fluctuaciones que tienen a través del día. Que en algunos, no en todos los pacientes, es muy útil. O sea, medicamentos, nuevas insulinas, o sea, nuevos estudios que podamos detectar en etapas muchísimo más tempranas. Alguna alteración, por ejemplo, en ojo, en riñón. Y esto mejora totalmente su posibilidad de calidad de vida a mediano y largo plazo. Sin embargo, hay incremento en casos de diabetes. Definitivamente. Conforme pasan los años. Sí, tristemente sí. Antes se pensaba que la diabetes era como para personas adultas. Así es. Y ahora vemos diabetes en personas jóvenes. En niños incluso. O sea, antes de ver un niño con diabetes, pensábamos que era una diabetes tipo 1, que son niños que tienen un problema tipo autoinmune. Pero ahora estamos viendo muchos niños que por el problema de obesidad y sobrepeso, están teniendo diabetes tipo 2. Y mujeres también. Mujeres, sobre todo mujeres en embarazo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las mujeres y el embarazo? La placenta secreta, hormonas, que tiene un efecto opuesto a la insulina. Las mexicanas, las latinas, somos un grupo racial o étnico genéticamente altamente predispuestos a desarrollar diabetes. Y bueno, luego existen las creencias de que durante el embarazo la mujer puede hacer y comer lo que quiera, que causa nueve meses. Y no, esto tiene implicaciones en ella porque eso la puede incrementar de peso, la puede hacer que suba de peso. Y ahora de unos años a la fecha se habla de que el medio metabólico en el cual se desarrolla el bebé tiene impacto cuando está el bebé dentro de la mamá, cuando es niño, incluso cuando es adolescente y adulto. O sea, que las mamás ya no se deben de cuidar no solamente por ellas y mientras el bebé esté en su útero, sino por el futuro de sus hijos. Entonces, estamos predispuestas. Definitivo. Y por lo tanto, ¿será que la dieta o la forma de ingesta de alimentos tendría que ver desde el momento en que sabemos que estamos embarazadas y que ya tenemos un ser, estarle cuidando la forma en cómo lo alimentamos a él y nos alimentamos nosotras? Pero hablando de inicio de vida, ¿desde ahí tenemos que procurar una buena alimentación? Yo creo que hay que cambiar estilos de vida desde la infancia, ¿no? O sea, debemos de comer de manera sana, debemos de hacer ejercicio y yo creo que debería de haber más educación en las escuelas. Y por ejemplo, en este caso que estamos hablando de diabetes gestacional, en mujeres y hombres en edad fértil. Porque la gente no se prepara para tener hijos, la gente se embaraza, tiene el hijo y entonces vamos a ver qué hacemos. Es que la fertilidad es como algo natural, ¿no? Lo vemos como algo que al contrario hay que cuidarnos de no. Esa es como que la tendencia cultural, hay que cuidarnos a que no tengamos hijos, a prever ese detalle, pero no pensamos en que somos fértiles por alguna condición propia y que tenemos que cuidar esa fertilidad. Sí, pero también hay que considerar tener una responsabilidad sobre la capacidad fértil que tenemos todos los humanos, ¿no? Porque bueno, si no traer hijos nada más por traer... Y aparte enfermos, ¿se eleva la tasa de problemas en las mujeres en esa etapa gestacional? Definitivamente sí. En México, bueno, el último reporte en 2016, en diabetes diagnosticados fueron el 9.6%. No se reportó cuántos se hizo el diagnóstico en este estudio de Insanud de Medio Camino, pero en la mayoría de los estudios hay otro tanto. O sea, muchos expertos dicen que seguramente en México la prevalencia debe estar entre un 15% más o menos. Se conoce el 9, pero se estima... Hay muchos que andan o andamos por ahí y probablemente no sabemos que tenemos la enfermedad. ¿Cómo identificamos esta enfermedad o cómo podemos prever? Bueno, habemos sujetos de riesgo, los que tenemos antecedentes familiares de diabetes, el haber tenido peso bajo al nacer, el ser gordito, el ser sedentario, el vivir bajo una situación de estrés, el comer mucho fuera de casa. O sea, estilos de vida no sanos. Si se es mujer, el haber tenido ya hijos con peso al nacer de más de 4 kilos, ser mexicano. Y esto es obvio, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí. Evidentemente la mujer en el embarazo incrementa el riesgo de diabetes gestacional. Y muchas de estas mujeres que hacen diabetes gestacional van a quedar con diabetes tipo 2. Y el 50% de ellas a 5 o 10 años tendrán diabetes tipo 2 y no hacen algo. Entonces, sí es un problema serio y el problema es que la gente no se le informa, no se le educa al respecto. ¿Cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? La diabetes tipo 1 es un problema de tipo autoinmune en que el organismo no reconoce las células del páncreas, las células beta del páncreas que producen insulina. Entonces, destruye sus células. Usualmente se presenta en niños y gente joven. No quiere decir que los adultos no lo podamos tener. Y estas personas dependen de insulina para vivir desde el momento del diagnóstico. La diabetes tipo 2 generalmente antes se veía más después de los 45 años. Ahorita lo estamos viendo en etapas muy tempranas de la vida. Niños, adolescentes, usualmente asociado con gorditos, sobrepeso, obesidad, estilos de vida no sano, sedentarismo, entre otros. Las repercusiones de ambas, por ejemplo, en la primera me queda claro que con una buena dieta, actividad física y la aplicación de la insulina de manera periódica, como le indica el doctor, pueden ellos continuar o ellas continuar su vida de manera normal. ¿Es así? No es fácil porque se requiere de disciplina. O sea, imagínese que usted tiene un automático en que su páncreas va a responder de acuerdo a lo que usted coma y a la hora que usted coma. El paciente que vive con diabetes y que se inyecta insulina tiene que programar su comida, cuánto va a comer, hacer el cálculo de cuánto va a comer, cuánto me voy a aplicar. No es fácil, o sea, porque luego se le critica a la persona que vive con diabetes. No es que le va mal porque no se cuida, no. O sea, yo creo que les falta a muchos de ellos información. Fácil no es. Entonces, el sujeto con diabetes tipo 2 muchas veces la pérdida de peso los ayuda, requieren manejo con fármacos orales y en algún momento de la evolución de la enfermedad es muy factible que requieran insulina también. ¿Qué pasa cuando hablamos de pie diabético, cuando hablamos de pérdida de la vista, cuando hablamos de otras dificultades todavía que hacen más compleja la enfermedad? Sí. No necesariamente todos los pacientes que viven con diabetes tendrán que desarrollar estas complicaciones. Las complicaciones de la diabetes se presentan a largo plazo y relacionadas con un mal control y con una falta de detección temprana. Si yo no le educo al paciente a que diario se revise los pies, él no se va a dar cuenta que tiene alterada la sensibilidad, va a caminar descalzo, no va a tomar las medidas de precaución. Si yo no le digo a mi paciente que una vez al año hay que ir al oftalmólogo, que le dilate la pupila, que le vea su fondo de ojo, que le mire la presión intraocular, que una vez al año se tiene que ir a checar con el cardiólogo, no a tomar un electro, una evaluación cardiológica. Es como los carros, ¿no? Uno lleva el carro al cambio de aceite, el carro de filtro, porque si no se nos acaba el carrito. Los humanos no estamos acostumbrados a invertir en salud y hay que educar a... el paciente con diabetes que hace todo esto le va muy bien. Hay estudios que demuestran ahora que los pacientes que se controlan bien desde el momento del diagnóstico a 30 años son los que... y 30 años es un buen periodo de tiempo, son los que menos problemas tienen. Sin duda hay que hablar de hombres y mujeres. ¿Quién es más... quién tiene en este momento más casos de diabetes, hombres o mujeres? Dependiendo el área, no es mucha la diferencia. Por ejemplo, en Jalisco hay más mujeres con diabetes que hombres. Aquí el asunto es, ¿por qué este año entonces será por estas cifras que se le dedica esta lucha a las mujeres, este esfuerzo? Bueno, normalmente a nivel mundial es el día mundial de la diabetes y bueno, se hace siempre esto desde hace muchos años y esto insisto a nivel mundial. Ahora probablemente aquí en Jalisco se le está dando un enfoque un poquito más a las mujeres porque llamó la atención probablemente este resultado de... Si a nivel nacional es 9.3%, las mujeres están alrededor de 10-11% y los hombres cerca del 8%. Entonces, ¿qué se le recomienda para la gente que nos ve y nos escucha esta mañana? A lo mejor lo único que sé de la diabetes es que alguna tía de la familia de mi papá dijo, hizo, comentó. ¿Qué hay que hacer? O sea, si hay el antecedente familiar de diabetes, si no estoy en mi peso ideal, ¿sí? Tengo que hacer ejercicio, tengo que llevar un estilo... Cuando habla de peso ideal es sobrepeso. Sobrepeso u obesidad. Porque la gente de menor peso no puede, no... ¿tiene garantía de no padecer diabetes? No, pero tiene menos... se quita un factor de riesgo. O sea, si yo tengo antecedentes de diabetes pero no tengo ni sobrepeso ni obesidad, le resto un factor de riesgo. ¿Por qué relacionamos solamente el sobrepeso con la diabetes? ¿Es así? No, no, porque hay gorditos que no tienen diabetes. No necesariamente todos los gorditos o todas las personas con sobrepeso tendrán que tener diabetes. Entonces, ¿la parte de la herencia? O sea, la herencia, hacer ejercicio, caminar, no necesitan ir al gimnasio ni pagar. O sea, caminar 30 minutos, 5 veces por semana, bajar de peso, estilos de vida sano, no endulzar todo, no comer mucho de todo. O sea, medirse las porciones en el alimento y checarse periódicamente. Una mujer que planea embarazo, pues hay que irse a checar antes de embarazarse. Embarazarse, tratar de bajar de peso antes de embarazarse si quiere evitar problemas para ella y para su bebé. ¿Cuál es el análisis que se tiene que hacer para medir? Simplemente una glucosa de ayuno. Glucosa de ayuno es completamente cero, no haber consumido nada y es prueba de sangre. Exactamente. Ir en ayunas y a veces cuando uno pide un estudio, hay unos muy simples o hay unos como que mucho más complejos, con más componentes para examinar. ¿Recomienda alguno en especial? Bueno, yo creo que ya sería bajo la indicación médica, yo creo que ya sí sale la glucosa de ayuno alterada. Bueno, por ahí hay otros criterios, hemoglobina glucosilada, es un estudio que habla del promedio de glucosas de 24 horas del día, de los 3 meses previos. Pero no todos los laboratorios tienen el método estandarizado, entonces puede ser que no sea de valor en todos los pacientes. ¿Dónde la pueden encontrar, doctora María del Carmen? Yo estoy en el hospital Bernadette, ahí tengo mi consultorio. ¿Qué cree? ¿El que está ahí por Hidalgo? Por Hidalgo. Ahí nací. ¿Ah, sí? ¿Cómo ve? Hace algunos pocos, no muchos años. Sí, como ayer. Como ayer. Doctora Ramos Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Nada más. Gracias. Tiempo de la pausa, estamos precisamente a punto de irnos a este corte, regresamos y le dejamos el teléfono 3030-5307. Gracias. 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 Gracias.